Moneda de 20 pesos de las dos águilas, una de las más bellas de México. Cuenta en el reverso con un águila proveniente del Teocali de la Guerra Sagrada. Inspiración de nuestro escuro, y sobre ella, el microtexto Teocali. A la derecha, el glifo de la luna como imagen latente. En el borde superior, la leyenda 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México Tenochtitlán. A la izquierda, la seca de la Casa de Moneda de México, conformada por una M coronada por una O. Y en el anverso, el escudo nacional. Su material en la parte central es de aleación de alpaca plateada. 65% de cobre, 10% de níquel, y 25% de zinc, dando un peso de 5.51 gramos. Y su material en el anillo perimétrico es aleación de bronce aluminio. 92% de cobre, 6% de aluminio, y 2% de níquel, dando un peso de 7.16 gramos. Tiene un diámetro de 30 milímetros, y un peso de 12.67 gramos. Su forma es dodecagonal con canto estriado discontinuo. Se emitieron en 2021. El de la Ciudad de México Gracias por ver el video